En 1965, Vietnam parecía que iba a ser una guerra exterior más. Pero no fue así. Fue distinta en muchos aspectos. Y distinta fue para aquellos que murieron luchando. En la Segunda Guerra Mundial, la edad media del soldado era 26. En Vietnam fue 19. En Vietnam fue 19. En Vietnam fue 19. La más dura batalla de las dos últimas semanas continuó hasta hoy. Ventan en comillas al noroeste de Saigón. En Vietnam los soldados cumplían 12 meses de servicio. Pero estaban expuestos al fuego hostil durante casi todo el día. 19 En Saigón, un portavoz de Estados Unidos decía Más de 700 soldados enemigos murieron la semana pasada en esa martirizada área fronteriza. En todo el Vietnam, el enemigo perdió un total de 2.689 soldados. En todo el mundo, el enemigo perdió un total de 2.689 soldados. Según un estudio de la administración de veteranos, la mitad de los licenciados del Vietnam sufren lo que los psiquiatras llaman desorden del estrés postraumático. Muchos veteranos sufren alienación, ira o culpabilidad. Algunos sucumben a las tentaciones de suicidio entre 8 y 10 años después de haber vuelto a casa. Casi 800.000 hombres siguen aún en la guerra del Vietnam. ¡Suscríbete al canal! Ninguno de ellos fue recibido como héroe. 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 Ninguno de ellos fue recibido como héroe.